Májesa Música Bagaidungan layu di takgainya Hingga jatuh Tiada yang sudi memandangnya Ilung langit pun gelapun Punus awam pun gelapun No me preocupes Aunque hay quien es triste Se mirar en el lado de mi Es así mi amor Mi amor ¡Ajúrlu! ¡Disaat Aku ¡Tak berdaya! Música ¿Dónde me trajo el corazón? ¿Dónde me trajo el corazón? ¿Dónde voy a cruz vivo ¿Dónde me trajo el corazón? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!